Caza y safaris, caza wonke, el diario de caza del siglo 21 Hola a todos, bienvenidos, estamos un año más en la feria de Finegetica En este momento me encuentro en el stand de Mevenka con Pedro Benítez Que es Professional Hunter, propietario y un fitter de Mevenka en África ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo se está dando la feria y qué novedades nos presentas? Bien, la feria está como todos los años, parece que este año hay un poco más de ambiente No sabemos si venderemos o no venderemos más o menos, pero de ambiente parece que está un poquito mejor Bueno, las novedades que tenemos es que en el rancho ya disponemos desde hace dos años Ya de búfalo, de rohan, sable, amén de los 36 especies de animales que hay El rancho como tú sabes ya está allí, es de lujo Tienen su bañera y del masaje en todas las habitaciones y en fin, ahí se puede ver todo Como somos miembros del Safari Club internacional, los animales que se matan tienen que estar dentro de un mínimo de medida En fin, es lo que tenemos, esperemos que la cosa esté bien y vamos a ver si la gente tiene apetencia a cazar Que lo importante Claro que sí, es un sitio 100% recomendable Pues nada, muchas gracias Pedro, no te robamos más tiempo Gracias por tu atención Muchas gracias Muchas gracias